Buenas noches, queridos amigos, queridas amigas de Rompe el Muro, todos ustedes que nos escuchan cada jueves en Radio Voz Andina Internacional en este espacio de diálogo con la educación. En esta noche vamos a topar un tema de coyuntura, un tema de actualidad que, dado que hablar en diversos espacios, es la nueva malla curricular planteada por el Ministerio de Educación. Para esto tenemos un invitado, es el Magíster Iván Campo Verde. El Ministerio de Educación ha informado que desde el nuevo año lectivo en el ciclo sierra se desarrollará el nuevo currículo. Nuevas asignaturas se trabajarán en este plan de estudios, se dará una nueva orientación a muchas de las asignaturas existentes y es un proceso que puede ser esperanzador. Por otra parte, se continúa con el proceso de articulación de las asignaturas y de articulación de los procesos formativos de los estudiantes de acuerdo a la nueva realidad actual. Para saber sobre la especificidad de estos temas, hemos invitado al Magíster Iván Campo Verde, les decía, ex alumno de la Universidad Andina, Simón Bolívar, querido amigo del programa del área de educación, personalmente un buen amigo y funcionario del Ministerio de Educación, quien nos contará en detalle esta iniciativa ministerial. ¿Quién es Iván Campo Verde? El Magíster Iván Campo Verde Silema es psicólogo educativo, investigador y gestor educativo, con una firme convicción en la educación popular y la pedagogía crítica. Es licenciado en pedagogía educativa, en psicología educativa, perdón, por la Universidad Central del Ecuador, especialista en gerencia educativa y máster en investigación en educación por la Universidad Andina, Simón Bolívar. Ha sido vicerector académico, inspector de secundaria, coordinador del Departamento de Consejería Estudiantil. Ha sido líder elaborador y validador de ítems de educación especial en el Instituto de Evaluación y Neval. Actualmente, como funcionario del Ministerio de Educación, Iván está involucrado en procesos de formación inicial e inducción profesional. Es becario de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, coautor de encuentros formativos docentes orientados a mejorar la práctica educativa en escuelas rurales y ha capacitado a más de 79 mil docentes en el programa de inducción. Iván está haciendo su doctorado en educación en la Universidad del Rosario, Argentina. Gracias, Iván, por estar esta noche con nosotros. Bienvenido a tu casa, a la Universidad Andina. ¿Cómo estás? Bastante bien. Decir que esta también es mi casa, ¿no? Bien, bien. Bastante contento, de hecho. Bienvenido a tu casa, a este plantel que siempre te acoge con los brazos abiertos. Empezamos entonces este diálogo. Iván, ¿en qué consiste la nueva propuesta curricular del Ministerio de Educación? Gracias. Tengo a pensar microsegundos. Porque la respuesta va un poco en tanto pensar en el ideal de la sociedad. Va en tanto en pensar de pronto nosotros como educación, cómo contribuimos en este desarrollo integral de los estudiantes. Y desde estas reflexiones es necesario pensar y recontrapensar y repensar en estas realidades que está viviendo la juventud, la sociedad como tal. Y es ahí donde se ve esta prioridad de pensar de pronto, dejar a un lado ciertos conocimientos, dejar de lado de pronto ciertos instrumentalismos, dejar de lado de pronto ciertos tradicionalismos que siguen vigentes, a pesar de pronto de por ahí ya van haciéndose algunas reformas curriculares, pero siguen perennes. Como dice por ahí Foucault, es un tema de reproducir la cosa, ¿no? Entonces creo que consiste en un escenario de cambiar del conocimiento a las competencias. Entonces, por ahí va el tema. Entonces, pensar de pronto en esta integralidad del sujeto, pensar de pronto en los contextos, pensar de pronto en dejar de lado esta rigidez, de insertar de pronto cierta propuesta curricular en una realidad social, en una realidad geográfica que de pronto no es la propia, ¿no? Entonces, el nuevo currículo creo que debe estar pensado en términos de ser flexible, de contextualizar, de pensar en el sujeto como tal. Pensar el nuevo sujeto como tal, ¿y cómo son los cambios que se realizan en el currículo? ¿Se quitan asignaturas? ¿Hay nuevas asignaturas? ¿Qué sé yo? ¿Se plantean diferentes tiempos? ¿Cómo es este proceso? Verás, de los diálogos que he podido tener de pronto con las áreas pertinentes respecto al currículo, más bien ahorita se está pensando como una suerte de... A ver, detengámonos. Pensemos realmente qué es lo que realmente necesita la sociedad. Porque si bien es cierto, ahorita ya está sonando que ya estamos a puertas de trabajar con un nuevo currículo, pero de pronto no es de buscar el a priori, sino de buscar de pronto la pertinencia. Entonces, desde esa reflexión, sí se está pensando en una propuesta, pero más bien se está pensando en un tema... A ver, detengámonos, diagnostiquemos. Y ahí es donde aparece de pronto las evaluaciones PISA. Entonces, a la luz de una evaluación, a la luz de pronto de sacar de pronto unos resultados que están ponderados, de pronto más allá de un tiempo, se hará un ajuste a una nueva propuesta curricular. Entonces, si bien es cierto, ahorita está como sonando el tema de unas nuevas asignaturas, pero no en unas asignaturas de que, ¿sabes qué? En vez de tal asignatura va esta. No, no, no. Es dentro del mismo, porque recuerda, está vigente el currículo priorizado, contextualizado. Ese está vigente. Entonces, sobre la base de ese currículo, se va a insertar estas asignaturas. Por tanto, pues de pronto, lo que sí se requiere, es de pronto pensar en la realidad del aula, pensar de pronto en esta situación, y pensar de pronto en la propuesta curricular que en esa aula, en ese establecimiento educativo, lo va a desarrollar a la luz de este currículo que te estoy mencionando, que sigue vigente. Entonces, esto es como novedoso, ¿no? Es una, casi una primicia que tenemos. De lo que entiendo es un nuevo momento. Hubo un momento, hace una semana más o menos, en que se dijo, vamos a retomar la cívica, porque esencialmente se pensaba en ello, asignaturas optativas, asignaturas particulares, de acuerdo a la realidad específica de los planteles, educación financiera, era la propuesta. ¿Qué pasó con esa propuesta? ¿Se queda lo de cívica o no queda? Se mantiene, o sea, eso se mantiene, pero se inserta. Ya de pronto las, el área competente ya entrará en más detalle, te comento de pronto desde reflexiones de los diálogos que se ha tenido, pero se inserta la cosa. Entonces, no vamos a hacer de pronto un cambio abrusco de los temas, ¿no? Entonces, para no generar de pronto como un cumplimiento y ya. Creo que es momento importante de pensar en la educación, pensar, como te decía, en este horizonte. Entonces, quizás podría ser que, que se adelantaron en esta propuesta y, y luego reflexionaron para cambiar aquello. Yo creo que de pronto, cuando decimos se adelantaron, aterriza necesariamente en sujetos, ¿no? En personas. Yo creo que por ahí no va la cosa. Ya. Yo creo que de pronto va en el sentido de comprometerse con, con la, con, de pronto con, con los mismos estudiantes y decir, a ver, esto es lo que está pasando hoy en día. Detengámonos y vamos haciendo las cosas de pronto con más, este, reflexión. Perfecto. Bueno, es, es importante siempre repensar, ¿no? Quizás dices, no, está visualizado, pero vamos a un diagnóstico más, más real, más específico. Un poco dentro del, del gran contexto de esto. Este proceso se lo venía pensando desde varias administraciones ministeriales desde varios gobiernos atrás o es una iniciativa particular de la ministra Crespo? Mmm, como te decía unos, hace unos microsegundos. Ajá. Creo que no aterriza a la persona. Ya. Mal haríamos de pronto en pensar en la, en la persona. Ajá. Eh, al, al inicio comentaste de pronto un poco desde mi experiencia yo tuve la oportunidad de viajar a, a Japón. Ajá. Y acá en Japón fíjate que hiciste de pronto un cuerpo colegiado que piensa el currículo. Existe de pronto ciertos, eh, actores que están pensándolo y está segmentado en tiempos de 10 años que van de pronto ajustándolo y repensándolo. Cada 10 años lo cuentan. Ajá. Y esto la verdad eh, pienso que me parece un ejercicio bastante bueno. Yo creo que lo que sucede acá en, en ministerio va por ahí también el tema. No aterriza la persona, aterriza en que existen ciertos tiempos, momentos claves y es como te digo, ¿no? La sociedad de pronto ahorita, el, hasta el año anterior no tenía tanto, tanto, tanto ruido el tema de las inteligencias artificiales. Pero particularmente en este primer semestre del 24 ya aparece una heterogeneidad de aplicaciones que hablan de este, de este concepto de la inteligencia artificial. ¿Eso qué te está diciendo? Que te tienes que de ley, sí o sí, pensar en una nueva reforma curricular, sí o sí pensar porque de pronto esos, esos escenarios de conocimiento, esos escenarios de pronto de instrumentalización de ciertos, de ciertos saberes como que ya no pegan, ¿no? Y, yo escuché de pronto a Candelero que es un, un profesor allá en Argentina, él, recuerdo que él decía la escuela como tal no es un espacio de actualización de conocimientos para nada. Pero eso no quiere decir que en este espacio no exista la reflexión, eso no quiere decir que en este espacio no exista de pronto estas críticas y desde ahí yo, yo me, yo me siento fuertemente porque si no es en este espacio de criticidad, ¿en qué otro espacio lo vas a hacer? Sobre todo en esta situación de estos oleajes de información, estos oleajes de, de que todo el mundo es juez, de que todo el mundo es crítico, de que todo tiene que ser positivo, un poco no parodiando sino retomando las ideas de Biu Xun Han. Entonces, desde esta, desde esta idea como te digo, el, el currículo está pensado en que debe responder a estas, a esta de pronto realidad actual. Entonces, no era un tema de que le tocó, digamos, a la ministra Brown solamente, o es de ella, no, es algo que es responsabilidad de Estado pensar en el currículo. Creo que va por ahí la cosa. Es decir, eh, hablemos de que, de las temporalidades, había en el, el plan decenal de educación, es una gran temporalidad, ¿no? Eh, concluyó, se determinaron aspectos, hubieron avances en educación inicial, luego viene el segundo plan decenal. Dentro de este contexto, entonces, ya se prefiguró cambios curriculares orientados, bueno, en la administración de Correa, ya se habló de emprendimientos, por ejemplo, como asignatura, ahora se habla de educación financiera, entonces, diríamos que, como es, dar continuidad a un proceso, pero con ajustes hacia la realidad particular actual. Claro, sí, sí, más allá de la ministra Brown, de la ministra Kramer, más allá de la ministra Crespo, sino desde un proceso que ellas dan un matiz, pero en la organización estaba ya visualizada. O sea, podría decirse que sí, pero más que de pronto desde un esquema de organización, a ver, sabes que yo esto tengo pensado hacerlo, yo creo que ya la misma sociedad te empuja a pensarlo, te empuja, sí o sí, a pensarlo. Las demandas de la sociedad y diversos, digamos, el cuerpo de asesores central con la ministra, pues piensan que es prioritario. Entonces, este es como un proceso, decíamos, pero ahora viene un proceso de diagnóstico, para este diagnóstico, para mirar qué asignaturas dirían, capaz que se quedan esas mismas o capaz que no, que me parece importante y positivo diagnosticar la realidad, cómo se va a conducir el proceso diagnóstico para actualizar o variar el currículo que viene. Así, a ciencias ya no te podría dar como a detalle, de pronto, de lo que se ha venido como reflexionando, se parte de estos, de estas evaluaciones, fíjate que Ineval ha determinado ya de pronto una realidad de resultados académicos. 6.8 tenemos sobre 10. Sí. Perdemos el año en lenguaje, matemáticas y ciencias sociales. Pero si tú comparas eso en el escenario de la pandemia, o sea, te creciste unos picos. Sí. Pero eso no significa, como tú dices, no es que estamos bien. Entonces, fíjate que la realidad es de la región, si te como que te ubican, como que te posicionan, pero va por ahí. Yo creo que es necesario tomar esa data, tomar esas reflexiones de pronto de diagnósticos académicos y decir, ¿sabes qué? Sobre la base de esto, pensemos. Va así. Es el pensar sobre datos, ¿no? Importante basar sobre resultados de aprendizaje que se tienen para poner refuerzo en ciertos aspectos. Vamos a una primera pausa musical en este diálogo sobre la nueva malla curricular con el magíster Iván Campoverde. Al volver detallamos cómo es que continuaría este proceso, porque no es un proceso fácil el realizar el diagnóstico y posteriormente el generar una nueva implementación. Nos acompaña el amigo, el colega, Iván Campoverde, psicólogo clínico, magíster en investigación por esta casa de estudios. Mi querido Iván, con este proceso diagnóstico que se viene, luego de tener los datos, ¿qué se vería? ¿Se vería una fase de reunión con diversos estamentos del ministerio, docentes, o cómo se canaliza un proceso de este estilo? No creo que de pronto es esperar, yo creo que es sobre la marcha y sobre la marcha ya entiendo que se han venido desarrollando diálogos, reuniones, entiendo mismo que varias instituciones de educación superior pienso que estarán involucradas y diferentes actores, pienso que debería ser así o está desarrollándose de esa manera, pero un poco ya de pronto pensando en un itinerario de ya aterrizarlo, obviamente aterriza con la, los primeros pasos estarán en lógica de formación, docente, de pronto de propuestas formativas, de escenarios de limitar lineamientos, de pronto por ahí algún instructivo y de pronto también espacios de ir como modelando estos primeros pasos supongo, ¿no? Es un proceso interno pero vinculado con actores externos que hacen educación, ¿no? Totalmente, pienso que debería ser así. ¿Y qué ventajas tiene una nueva propuesta curricular de este estilo? ¿Cómo la planteada o cómo la diagnóstica? Pero el cambio, ¿qué ventajas tiene esta nueva propuesta? Ah, pues totalmente. Fíjate que el pensar ya en una nueva propuesta curricular que responda a una realidad concreta deviene en sujetos realmente digamos no es que en los actuales no esté sino que de pronto les va a ser de pronto más propicia su reflexión interactuar porque algo que de pronto sí pienso que está pensándose es de este hecho del de la criticidad porque hoy en día estas inteligencias artificiales tú insertas de pronto ciertos ciertos prompts y ya te arroja de pronto la idea por ahí no va la cosa yo creo que el tema es cómo reflexionas de esa información y eso es lo propio entonces ¿qué estamos buscando? que los estudiantes que nuestros niños niños adolescentes ellos sean de pronto pertinentes en su reflexionar sean propicios para sí mismos sean propicios para su comunidad sean propicios de pronto para su nación como tal entonces el horizonte que está pensándose es justamente en nuestros estudiantes ahora fíjate que hace unos días atrás tuve la oportunidad de reunirme con ciertos profesionales de otros países y hablábamos sobre este concepto de las competencias profesionales docentes y uno de estos de estos conceptos aterrizaba en estas competencias socioemocionales que debe tener nuestro docente entonces yo creo que el currículo va a reforzar estas habilidades del docente en ser de pronto más más consciente de pronto de su interactor con los estudiantes y de hecho pienso que disminuiría estas situaciones de violencia incluso hoy ya estamos viviendo porque de pronto el hecho de poder manejar situaciones emocionales de gestionar estas emociones como docente y proyectarlas a los estudiantes te da un espacio de seguridad que eso es la escuela es un espacio de seguridad entonces por ahí van las ventajas también ventajas de pronto en sentido de que ya tendremos de pronto un perfil de salida que se articulará entiendo con la educación superior y de ahí pues obviamente habrá ciertas áreas de productividad que vendrán en sentido de mejorar el estado ¿no? Importante lo último que planteas que me parece que de lograrse sería un salto importante un salto cualitativo ¿por qué? porque hay un desfase entre la secundaria y la educación superior ¿no? tanto en conocimientos cuanto en competencias muchas veces nos quejamos los docentes universitarios de que no aprenden a investigar en la en el colegio y por eso no tienen bases y ellos dicen a su vez de la escuela y de la escuela vamos hacia todos los procesos pero esto esto sería importante ahora hoy como siendo desde como se diría siendo abogado del diablo ¿acaso es suficiente generar criticidad desde el currículo? con el currículum cambio en el currículum automáticamente hay criticidad en los estudiantes no, no, no o sea existen varios factores o sea redundando varias variables y obviamente es repensar en las prácticas educativas pero obviamente por eso mismo se despliegan otros escenarios de fortalecimiento curricular de pronto por eso mismo se despliega una propuesta formativa se despliegan de pronto también un escenario de recursos porque no es solamente el hecho de esta es mi carta y me la juego y con esto ya solucioné todo pienso que no es por ahí el asunto pero es un paso importante desde el edicto digamos de la normativa de política educativa aceptar sin duda es importante pero hay otros factores queridos radioescuchas no olvidar aquello también es una implicación de los docentes de su actuar particular en la recreación en sus capacidades en sus percepciones también en el entorno comunitario en los padres de familia varios actores están involucrados en un proceso así ahora otra vez este proceso es importante este proceso va y sin embargo el sector educación tiene decrecimiento en el presupuesto se ha considerado presupuestos para esto tenemos dineros que posibiliten y que hagan factible que se realice o eso no se sabe no podría darte respuesta respecto a eso de pronto eso le atañe a otros otros respondemos pero es responsabilidad del estado solventar estas situaciones solventarlo se esperaría que el estado responda con recursos suficientes ahora que desventajas habría en esto que procesos ves como dificultades que se darían en este proceso yo creo que igual de pronto va a sonar este utópico lo que te voy a decir pero no le pondría en términos de desventajas sino le pondría en términos de oportunidades pero las oportunidades obviamente están ligadas a nudos críticos ahora que nudos críticos de pronto podrían generarse es esta estas limitaciones formativas de pronto el hecho mismo de la de la implementación como tal el de pronto que se yo el incluso fíjate existe de pronto cierta ciertas limitaciones en la comprensión del currículo que aún está vigente entonces por ahí vendría también una nueva complejidad en la implementación de un nuevo currículo pienso que por ahí irían estos nudos críticos que de pronto generarían estas oportunidades de generar de pronto estrategias para solventarlas como tal si no las pensamos ahorita mal haríamos de pronto esperar a ver qué sucede y desde ahí reaccionar pienso que es algo que debe plantearse desde estos momentos y es el diagnóstico también totalmente dar una oportunidad a ello sin embargo tú mencionaste algo un concepto que es importante dentro de la estructura curricular que son las competencias el currículum se está trabajando se viene trabajando por destrezas y ahora pues de desde Correa empezó a plantear las competencias con Lenín Moreno ese tema quedó un poco difuso Lazo y la ministra Brown trataron de retomar y de reformar el currículum hacia un currículum por competencias dos preguntas mi querido Iván ahí uno para nuestros radioescuchas qué significa el ir de destrezas a competencias qué es ese cambio qué te digo o sea el tema es que si está la competencia ahí son los modos de entender la cosa nada más pero la coyuntura de la región está pensada desde esa lógica hoy en día de pronto entiendo que hay postulados nuevas investigaciones que incluso hasta refutan el concepto de la competencia pero yo creo que el pensar en las competencias hoy en día es generar habilidades generar de pronto ciertos saberes y que el estudiante esté de pronto en cierta en cierta se me va el término lo que quiero decir es que él está en esta él es competente para hacer tal o cual cosa gestionándose desde su propio yo entendiendo su contexto entendiendo la comunidad aledaña y entendiendo quién es él en el territorio donde él está habitando creo que por ahí va el tema de las competencias porque de pronto ser diestro si de pronto suenarán bastante instrumental pero si tú analizas de pronto el currículo actual él está pues pensado así tiene la estructura de una competencia realmente o sea de pronto habrá reflexiones análisis respecto a eso pero ahorita como se estuvo como denominándose pero ahí estuvo la competencia siempre estuvo ahí y ahorita de pronto el currículo priorizado está pensado desde estas competencias como tal y los docentes lo trabajan y los estudiantes lo adquieren lo desarrollan las competencias dirían entonces hacia el hacia la aplicabilidad del conocimiento lo que tú decías las habilidades la destreza se sumar dos más dos números decimales la competencia es cómo aplico eso en la vida cotidiana en construir un anaquel o en cómo articular de manera más específica el conocimiento de diestro en el que soy ¿verdad? y claro sí sí pero de pronto desde el símil que tú planteas es algo más de pronto más pragmático en el hogar pero lo que se busca de pronto es que él articule saberes que él tiene que él investiga va formando de pronto un perfil profesional ya digamos desde el bachiller se insertaría en educación superior y va configurando entonces esas articulaciones estas competencias que se va adquiriendo entonces él conformaría ya de pronto en un sujeto productivo para él y para la sociedad entonces sí sí realmente va por ahí la cosa es un acumulado va acumulando los diversos conocimientos teniendo la capacidad de transformarlos de vincularlos entre sí y de aplicarlos o sea sí verás fíjate que en los diálogos que se tienen de pronto de varios técnicos acá en el ministerio no se piensa de pronto solamente él es hábil para tal o calcosa siempre se habla en esta interdisciplinaridad no es que solamente sabes leer haces un cálculo de lo que estás reflexionando cuánto tiempo te vas a demorar eso hace nuestro estudiante entonces es un tema de interdisciplinaridad su realidad por ahí están los conceptos de sociales de ciencias naturales de la matemática de la lengua todo está pensado entonces es un tema de articular estos saberes estas habilidades en función de y para qué lo voy a hacer en efecto entonces desde ese gran paraguas y la reeducación curricular que se daría luego de un diagnóstico iría dentro de ese gran paraguas de ese gran paraguas interdisciplinario de ese paraguas de vinculación de conocimientos de una manera más adecuada dentro de esta misma estructura en cambio recuerdo que los últimos días de la ministra Brown se hablaba de un cambio curricular más bien más específico hacia forzar las competencias ¿qué pasó con ese proceso? ¿cayó con el cambio del gobierno o se reorienta desde otra perspectiva actualmente? yo creo que sería más en términos de lo segundo que mencionas por ahí como reorientarse pero como te digo no creo que va aterrizando desde una postura sino desde un desde un proceso desde un proceso desde un proceso dado estamos conversando con el magíster Iván Campoverde esta noche sobre las nuevas asignaturas del currículum de hecho nos cuenta que se está repensando el proceso de de renovación curricular desde un diagnóstico conversamos esta noche con el magíster Iván Campoverde funcionario del ministerio de educación sobre el tema el nuevo currículum propuesto por el ministerio de educación en cualquier caso decías tú y concuerdo plenamente cualquier proceso que se realice sea consensuado a nivel de cuerpos colegiados o sea un mandato de política educativa ese tiene que ser efectivo en las aulas en el territorio y con docentes y para ello los docentes tienen que capacitarse y ese proceso es fundamental cómo se vislumbra esta capacitación cómo se ve cómo se desarrolla la capacitación docente actualmente no sólo en este sino en todos los temas y se pensarán nuevos maestros se van a contratar nuevos maestros no es así no hay plata cómo va este proceso bueno como te había comentado el el tema actual es un tema de inserción de las asignaturas que se menciona es una suerte de inserción por tanto no es que habrá nuevas contrataciones y de hecho el los perfiles profesionales de nuestros docentes corresponden de pronto y son competentes en poder desarrollar estas estas nuevas asignaturas que estarán insertadas en la asignatura como tal entonces desde esa posición lo que sí se hará de pronto son escenarios formativos eso ya se desplegará de pronto planes por acá en el ministerio tenemos este plan nacional de formación permanente también el educar para transformar que son escenarios que están pensados ya en términos de fomentar el aprendizaje de este nuevo de esta nueva propuesta curricular ¿no es cierto? pero obviamente con toda esta reflexión que te acabo de mencionar respecto al al detenerse al pensarlo eso también va a ponerte pronto en reflexionar cómo va a ser esta propuesta sin embargo pues cada uno de estos planes tiene ciertos procesos de de vaciamiento donde se identificarán temáticas y existen estos itinerarios formativos propios de los docentes cuando tú como docente escoges de pronto dentro de este itinerario qué temáticas son las que tú ves necesarias en tu práctica educativa que deben fortalecerse y desde ahí se despliega de pronto estos cursos en lo personal particularmente en el área donde yo me desenvuelvo que nos hemos de pronto interesado muchísimo en educación en educación rural hemos hecho encuentros formativos y estos encuentros formativos han permitido tener este diálogo sujeto sujeto conversar con el otro entre ellos de pronto encontrar estas prácticas exitosas y ha logrado bastantes resultados dicho sea de paso de pronto por ahí hemos generado de pronto ciertas guías ciertas orientaciones pedagógicas para ellos mismos que han salido producto de estas reflexiones producto de estos diálogos y ellos van repensando su práctica y eso ¿dónde salió? de la misma territorialidad entonces creo yo muy importante que estos espacios formativos son bastante esenciales si bien es cierto las plataformas MOOC te permiten tener esta asincronicidad de pronto jugar con tus propios tiempos jugar también con tus espacios pero también te invita a que tú te comprometas sin embargo de pronto estos espacios presenciales también te permiten conectarte o sea estoy acá de pronto con mis responsabilidades pero estoy conectado en este espacio entonces creo yo que por ahí va también el tema formativo de nuestros docentes de pronto tener estos diálogos que para eso de pronto se despliegan estos espacios de masterclass de seminarios virtuales de webinar que nos permiten conectarnos con la comunidad hemos hecho bastantes espacios de reflexión con docentes y han generado debate han generado de pronto este levantamiento de ceja que está pasando y por ahí de pronto sería necesario pues acercarnos a estas estas pertinencias de qué tan aceptado son estos espacios formativos que dentro está de las fases de este plan nacional de formación permanente ir identificando qué tan pertinente es el mecanismo de formación con base a unos indicadores con base de pronto a unas a unas metas establecidas y tú mencionaste dos grandes iniciativas del plan nacional de formación docente que es me giro que es un plan que tiene varios programas y proyectos inscritos y el otro era educar para transformar cuéntanos brevemente en qué consisten estas dos iniciativas y cómo funcionan y cómo se desarrollan hablaste de plataformas MOOC hablaste de contacto directo y hace muchos años pues cuando yo también era formador docente se hacía la formación en cascada es hay todavía ese proceso o ya se ha hecho no, no, no realmente no, no pero mientras cuéntanos sobre estas dos iniciativas a ver por ejemplo el tema del plan nacional de formación permanente es si está de pronto anclado en esta plataforma MOOC es el Medcapacito y aquí los docentes pues ellos escogen de los itinerarios formativos escogen los cursos que van a que ellos sienten que necesitan fortalecer su práctica y entonces digamos del área disciplinar escogerán de pronto matemáticas pero no es que solamente escogen este curso hay varios cursos dentro de esa temática entonces va desarrollando un itinerario formativo y eso pues obviamente le va generando un desarrollo de ciertas competencias profesionales en el caso del educar para transformar entiendo yo que va pensado en temas de formación en posgrados y temas temas así para profesionalizar a los docentes son el uno más específico el otro como más más general correcto en su perspectiva no lo digo yo lo dicen muchos estudios que hay una correlación directa entre resultados de aprendizaje y el nivel de formación que tienen los docentes así es ¿cómo evalúas tú el nivel de formación de nuestros docentes? ¿son docentes sumamente cualificados o realmente se están empezando a potenciar? ¿cómo evaluarías tú? a ver este yo creo que eso es un tema bastante que llevaría de pronto otro espacio de reflexión particular sí porque está ligado al está ligado a las personalidades está ligado a los modos de pensar la realidad como sabes en la región no solo Ecuador la región como tal está muy transversalizada desde esta pensamiento positivista muy transversalizado entonces desde esta posición positivista tú esperas que me digan mover y yo muevo ¿entiendes? comandos órdenes de lo contrario poca iniciativa y poca proactividad ese es el sujeto ¿no? y no no es un tema que solamente le ataña de pronto al docente es en todo lado en todo ámbito laboral en la casa te pasa eso a mí me pasa eso con mi esposa ya la ve y el trapito ya voy a hacer o sea instrumentalizada la cosa eso está bien transversalizado en todos los ámbitos pero particularmente este esta este oleaje porque a veces no sé si tú lo tú lo reflexionas existen también modismos en hasta en la educación en la pedagogía entonces ahorita están estos oleajes de la de la gamificación están estos oleajes de la de la de estas pedagogías activas de estas metodologías activas que particularmente desde estos modismos han dado su efecto sea como se han dado su efecto entonces particularmente debo decirte que en cierto momento que vi una clase de un docente él lo hizo con estos Cajut con esta aplicación Cajut sin obviamente promocionarle a la app ¿no? de pronto por ahí habrá otras aplicaciones pero el hombre bien dinámico bien didáctico ¿y eso producto de dónde es? de estos ejercicios que hemos venido haciendo en los webinars utilizando poco lo reprodujo pero le dio resultado él no tuvo que de pronto de lo que yo le observé él no tuvo que de pronto dar una suerte de cátedra ¿no? él promocionó ciertos ciertos conocimientos les entregó de pronto ciertas ideas les dio un tiempo cronometrizó ese tiempo y les dijo ahora sí con base a este juego vamos a encontrar resultados fíjate que la participación de los chicos fue bastante alta ¿no? por decirte ponte un 80% por ponerle por ponerle un número si quieres pero eso me parece súper bueno entonces ya el papel del docente actual con base a estos nuevos escenarios formativos ya le ponen en reflexión de su práctica o sea ojo yo no me tengo que de pronto sacar el aire aprendiéndome todo no no ya es los mismos chicos los que generan estos aprendizajes y esto déjame decirte que en los encuentros que tuve con escuelas rurales yo ya lo vi particularmente lo vi en una escuela allá en Ibarra y esta escuelita es a la mitad de la invagora es un profe unidocente pero el hombre bastante bien puesto en este proceso didáctico fueron los chicos los que fueron generando el aprendizaje una niña bastante pequeñita de educación inicial debatía desde sus palabritas con una niña de segundo de básica y el profesor trabajó una misma temática no recuerdo particularmente la temática me parece que era un tema del de los de los de las formas literarias las de educación inicial hacían recortes pero los de séptimo que estaban en esa aula que eran dos niños ellos en cambio hacían ya más reflexión respecto a los a los tipos literarios y eso es bastante bueno entonces fíjate que de pronto estos escenarios formativos buscan eso yo creo que lo propio más que de pronto solamente obtener un puntaje sabes que mis mis docentes en estas evaluaciones obtuvieron un puntaje de 10 sobre 10 en el curso y por tanto se acreditaron como como competentes en STEM por ponerte una temática yo creo que es en el tema de desarrollo su competencia para decir de pronto aprobó el curso pero si logró que él haga una reflexión de su práctica eso es un logro y eso es lo que de pronto se busca en este nuevo currículo importante la reflexión como un segundo momento posterior al conocimiento o a la transmisión del conocimiento o al aprendizaje per se para generar procesos de cualificación estamos llegando al final de este diálogo con el magíster Iván Campoverde sobre las nuevas asignaturas del currículum la noticia pues que ha estado en la palestra en estas semanas y que ahora Iván nos dice que van a ir a un proceso de diagnóstico y de reflexión antes de culminar este diálogo pues importante preguntarte qué quisieras contarnos a qué quisieras referirte algo que no hayamos tocado qué aspectos quisieras resaltar sobre el tema que hemos dialogado esta noche me hago unos micropausos para pensar en tu pregunta yo creo que el papel ya lo dijimos no es algo que solo le atañe a la escuela o al actor docente o al actor estudiante o de pronto nosotros como ministerio es un tema que le compete a todos y digo a todos porque me pareció interesante particularmente en estos días yo leía que no sé si es el representante del CONED pero él ya hablaba de que es muy importante de que se vaya pensando en esta inteligencia artificial en términos de que debe estar dentro del pensum de nuestros estudiantes solo educación media sino también educación superior pero fíjate que esa iniciativa ¿de dónde sale? no sale de la academia solamente porque de pronto habrá muchos estudios de pronto habrá muchos peites muchas investigaciones que promueve eso pero el hecho mismo que la colectividad que la comunidad esté ya pensando en que la educación sea de pronto este medio para ir de pronto comprometiendo a los sujetos en lograr de pronto algo para la nación me parece súper bueno eso me parece increíble por ahí también hay de pronto otros actores que siguen esa misma línea pero por ahí también están nuestros deportistas que pueden decir ellos sobre el currículo de pronto también están los comerciantes minoritarios ellos también nos pueden dar una reflexión la ama de casa también nos puede dar su perspectiva respecto a qué ella espera de pronto de la educación en lógica de su país hoy en día de pronto justo lo que te decía hace unos momentos respecto a los modismos está en boga este tema de a veces aprovecharse comercialmente sobre las las diferencias sobre la inclusión de ahí tenemos mucho también que rescatar entonces ahí está el tema ahora particularmente el currículo también no creo y esto de pronto es una reflexión ya muy 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 personal como 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 académico el currículo tampoco no puede ser tan abarcador el currículo tiene que tener de pronto su pertinencia su lineamiento su de pronto su flexibilidad su flexibilidad pero hasta cierto punto porque no puedo de pronto abarcar toda la cosa y hay que priorizar ciertos ciertas temáticas muy pertinentes de que sí y que no debería ir eso no me compete a mí eso de pronto ya le compete a ciertos actores de reflexionar la propuesta curricular muchas gracias Iván en efecto el tema de la educación no es competencia de un ministerio solamente no es competencia de los centros de educación es competencia de toda la sociedad porque es la dinamizadora de los procesos de la sociedad los estudiantes pasan a ser profesionales pasan a ser obreros pasan a ser los que generan y aplican el conocimiento para el buen vivir el desarrollo el progreso como ustedes quieran llamarle de una sociedad agradezco mucho a Iván Campoverde a mi amigo Iván Campoverde por haber estado esta noche con nosotros les agradezco a ustedes queridos radioescuchas que están cada jueves acompañándonos en los programas de educación que realizamos aquí en Rompe el Muro por Radio Voz Andina Internacional agradezco a Tito Chela que es quien desde la parte técnica los controles la cabina de locución hace posible la producción de este programa soy Alexis Oviedo me despido de ustedes hasta el otro jueves para otro diálogo sobre la educación salud y alegría buenas noches con todos y todas y nos vemos